La primera sesión, esta mesa de trabajo, leyes para el turismo, con la que iniciamos los trabajos de nuestro decimosegundo foro nacional. Es muy satisfactorio ver una mesa tan sólida, tan robusta. Tenemos alrededor de 30 expositores, que son 30 actores importantes, no exagero al decir eso, actores importantes que están contribuyendo con sus opiniones y su trabajo diario a la consolidación de la industria turística. Yo estoy seguro que las propuestas de esta mesa, que coordina mi buena amiga, la maestra Cristina Alcayaga y modera el reconocido columnista financiero Pepe Yuste, gracias Cristi, gracias Pepe, figurarán sin duda de manera destacada en el pliego de conclusiones del doceado foro. Hoy domingo, los próximos días, lunes y martes, vamos a tener una apretada agenda de trabajo, alrededor de 14 sesiones, en donde abordaremos los temas que están impidiendo el desarrollo del turismo a nivel regional, a nivel mundo maya, que casualmente y no tan casualmente son los mismos que impiden el desarrollo del turismo a nivel nacional. Quiero destacar en esta agenda la mesa redonda que vamos a sostener hoy a las cuatro de la tarde, en la cual cuatro gobernadores de Mundo Maya y la Secretaria de Turismo intercambiarán opiniones sobre el futuro de esta actividad. Es una mesa muy significativa que cuatro gobernadores y las secretarias se reúnan específicamente a hablar de turismo y es de preverse que de esa mesa saldrán pronunciamientos y directrices que sin duda afectarán el desarrollo del mundo maya en los próximos años. Los invito a estar presentes en esa mesa, igual que tiene un magnetismo especial, desde luego por la presencia de los gobernadores. Y lo mismo con todas las sesiones del foro, porque en el foro creemos que los que hablan, los que escuchan son tan importantes como los que hablan. Empezando por nuestros amigos de los medios de comunicación que nos ayudan a llevar el mensaje del turismo a la opinión pública y al país. Voy a dar paso pues a los trabajos de esta mesa, pero antes, abusando de su paciencia, les quiero robar un par de minutos para mostrarles un video sobre un personaje que fue importante en la historia de las últimas sesiones del foro. Él estuvo sentado en esta misma mesa hace un año, en leyes para el turismo, participó en muchas sesiones del foro, en alguna ocasión, no recuerdo si en el octavo o noveno foro, fue nuestro anfitrión en uno de sus hoteles en la Riviera Maya y sus opiniones siempre incisivas, muchas veces polémicas, sin duda contribuyeron al debate del turismo. Me refiero a Fernando García Salvídea, quien desafortunadamente falleció hace unas pocas semanas, un hombre joven, un empresario muy pujante, emprendedor, que se formó a sí mismo, creador de conceptos, creador de empresas y pues sorpresivamente nos dejó hace pocas semanas. Entonces, les pido que vean este video y que al final pues lo rubriquen con un aplauso a la memoria de Fernando. Corre el video, por favor. Mi nombre es Fernando García y tengo el gran honor de dirigir esta gran empresa. Fíjate que la empresa comenzó allá en 1983 cuando llegué a enseñar museo en Aquatours después de terminar la universidad como ingeniero químico y trabajar. Enseñando buceo a turistas, llegó un señor que me dijo que quería ir a Tulum a visitar las ruinas, pero no quería ir en un autobús con tanta gente y me ofreció que le consiguiera un automóvil que lo llevara con su familia y que le pagaría 150 dólares. Le ofrecí mi automóvil un Fermo en dos puertas sin aire acondicionado, mexican air conditioning con las ventanas y con mucho entusiasmo y mucho cariño lo llevamos a Tulum, a Shellha, a Kumal, con una hielera con cervezas y refrescos, equipo de snorkel, donde pudo disfrutar snorkel, donde ningún turista iba. Me acuerdo que ese día cantamos canciones en inglés, en español y al final del día el turista se sintió tratado con mucho cariño y me dijo, este ha sido el mejor día de mis vacaciones, este ha sido el mejor día de mis vacaciones. Gracias. Una sentida ausencia, sin duda, la de Fernando García Salvidea, en memoria. Damos inicio, pues, como lo anunció Fernando Martí, a los trabajos de este 12º Foro Nacional de Turismo y lo hacemos con una mesa panel que ha sido ya recurrente en las últimas ediciones del foro. Una mesa que se dedica al análisis del marco legislativo que interviene en la actividad turística, dado que es una actividad, como todos sabemos, transversal y por lo tanto un sin número de ordenamientos, de leyes, afectan o inciden en su desempeño. Por lo tanto, esta mesa nunca perderá actualidad y siempre habrá áreas de oportunidad que señalar en este diálogo abierto entre empresarios y legisladores. Tenemos la suerte de que nos acompañen legisladores del ámbito federal, senadores y diputados, así como diputados también en el ámbito local de las respectivas legislaturas de los estados. Coordinará esta mesa, lo ha hecho con mucha eficiencia, organizando a los ponentes y preparando las invitaciones, así como los contenidos. La maestra María Cristina Alcayaga, a quien le agradecemos por su intervención, siempre muy eficiente. Y coordinará la parte de la moderación, el reconocido periodista José Yuste, Pepe Yuste, un especialista en el ámbito financiero, económico, muy reconocido. También les agradecemos a ambos por su intervención. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Fer, muchas gracias por organizar este foro por la decimosegunda ocasión. A mí me resulta particularmente satisfactoria la tarea de propiciar la discusión que corresponde a esta mesa, la mesa de las leyes para el turismo, porque los buenos propósitos de un país deben de plasmarse en buenas leyes y regulaciones pertinentes y disposiciones que aseguren que las cosas evolucionen en la dirección deseable. Sobre todo en tratándose de la actividad turística, a la que reconocemos los más valiosos atributos para contribuir al desarrollo económico del país, al desarrollo regional, obviamente a la generación de empleo, así como la capacidad de enaltecer nuestros valores culturales, nuestro acervo histórico y artístico, la capacidad y cualidad de nuestra gente. El aprovechamiento a nuestros recursos naturales con leyes bien formuladas y estructuradas que fomenten la concurrencia de todo el país en un federalismo que sume el esfuerzo de los tres niveles de gobierno y ciudadanía en la tarea fundamental de una nación, que es la de lograr mayores niveles de bienestar para su población. Ojalá que en esta mesa podamos saber qué piensan nuestros legisladores de temas que están en la cancha, en su cancha, tales como la reforma constitucional al artículo 25 para que el turismo sea considerado actividad económica prioritaria, qué pasa con la aprobación de las compras de inmuebles por extranjeros en la franja fronteriza o con el cambio de la zona de uso horario en Quintana Roo. Las iniciativas van de una cámara a otra y se atoran. En fin, estoy segura que hoy se arrojará luz sobre muchos de los temas de actualidad para el turismo. Reconozco y agradezco la disposición de los legisladores y de todos los empresarios para participar en esta discusión, así como de los presentes para que sea más rica todo lo que pueda derivarse de ella. Pues bienvenidos todos y empecemos. Muchas gracias. Pepe. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Foro Nacional Turístico, siempre ha sido provechoso desde luego escuchar, es un foro donde se escuchan distintas voces, muy variadas, esto es lo que lo ha enriquecido, de aquí puede salir desde luego el tema no sólo en cuanto a inversiones sino también a política pública, así que bueno sin más, iniciamos, muchas gracias Fernando por la invitación, gracias Cristina, que amables. Y bueno empezamos con un tema, bueno en primer lugar quisiera darles las reglas porque somos varios, como ustedes vieron ya es una mesa bastante amplia, nutrida y somos varios los que vamos a estar participando, si nos permiten que sea de cuatro minutos la participación de cada uno de nosotros para que tengamos realmente posibilidad de que todos vayamos participando y después desde luego poder armar un debate entre nosotros y con el público. Así que bueno, empezamos sin más preámbulo con un tema, yo creo que es clave, un tema clave, viene en el nuevo gobierno, en el día que tomó posesión el presidente Enrique Peña Nieto, habló, Peña Nieto habló sobre el tema de crear trenes, trenes de pasajeros que por años, bueno, como sabemos bien, prácticamente desde el porfiriato no se tocaba el tema de los trenes de pasajeros, silos de carga, quedaron algunos trenes de pasajeros, sector turístico el de tequila, el de Barrancas del Cobre, pero bueno ahora viene uno fuerte, que es el tren transpeninsular y yo creo que hay mucha agitación sobre ello, mucha emoción, a ver qué es lo que trae y bueno pues para hablarnos del tema, está un empresario por todos ustedes conocidos, Pepe Chapur, José Chapur. José por favor, si empiezas. Gracias Tocayo, gracias Cristina por la invitación, gracias Fernando por hacer una memoria de nuestro amigo Fernando García Salvídea, que fue un ejemplo y sigue siendo para todos nosotros. Señores legisladores, compañeros, todos señores periodistas, invitados, todos del sector turismo, muchas gracias por estar aquí. Yucatán y Quintana Roo tienen en este año la oportunidad de unirse con una magna inversión de casi dos mil millones de dólares, con un tren transpeninsular y en esta ocasión me permito llamar la atención de los señores legisladores, pidiendo que vigilen que la inversión sea a los destinos que generen mayor rentabilidad al proyecto mismo y a ambos estados del sureste de México, que desde la creación de Cancún hace 40 años o el puerto de altura de Progreso, Yucatán hace más de 20 años, no ha habido alguna inversión más importante que el probable tren. Un proyecto que se ha mencionado llevarlo de Mérida a Punta Venado en Quintana Roo, cuando consideramos que el proyecto ideal, desde el punto de vista de beneficio económico, recuperación de la inversión y beneficio social, no puede descartar el tramo Valladolid-Cancún, ciudad que recibe por su aeropuerto internacional, más de 16 millones de pasajeros que llegan o salen por ruta aérea anualmente. Nuestra propuesta es coincidente con las agrupaciones empresariales de Yucatán y Quintana Roo, y aquí venimos a pedirle, señores legisladores, su valiosa intervención para que la ruta principal propuesta sea Mérida-Cancún, Cancún-Tulum, incluyendo en el primer tramo Aizamal-Chichénitza y Valladolid, y en el segundo tramo a Punta Venado en el municipio de Solidaridad, todo en una sola etapa, ya que posponer algún tramo para una segunda etapa, entre comillas, es poner en riesgo la viabilidad económica y el mismo proyecto en sí por falta de pasajeros de autocarga. Entre las ventanas que tiene llegar a Cancún, es el número de pasajeros del único aeropuerto continental del norte de Quintana Roo, la cantidad de vuelos internacionales que se alimentarían con pasajeros de Yucatán utilizando el tren, el transporte de turbosina que hoy llega al aeropuerto por carretera, con el consiguiente encarecimiento, la exportación aérea en los espacios de carga de los aviones y al mundo entero, el movimiento de turistas entre Cancún y Yucatán, y entre Cancún, que lo recibe por vía aérea, y la Riviera Maya en pleno crecimiento, que junto con Cancún, tiene 70 mil cuartos de hotel de calidad turística. La posible conexión posterior a los estados del Golfo de México y centro del país, nos hacen ver que el tramo Valladolid-Punta-Venado, excluyendo Cancún, de la ruta directa, es un grave error que se considere por estar 40 kilómetros de vía más cerca, desperdiciando el tramo que uniría a Yucatán con el destino turístico más redituable para México, con la llegada de turistas que representan el 40% de las divisas turísticas que nuestro país recibe. Quedo a su disposición para mayores comentarios, si así lo consideran. Atentamente, un servidor. Bueno, pues ahí está ya la exposición de Pepe Chapur, interesante, ahora sí que fue directo y a la cabeza, Pepe, con estos temas muy puntuales, la verdad es que el tren transpeninsular, ampliarlo hacia Cancún, ahí está la propuesta, ampliar hacia Cancún este tren transpeninsular, muy claro. El otro tema que tenemos en la mesa también, lo va a tocar Romarico Arroyo, es el tema de Fonatur, Fonatur como bien sabemos, bueno, qué hacer con Fonatur, siempre ha sido un tema de gran debate, se queda en la parte inmobiliaria, se va a quedar solamente sin crear ya ningún SIP, se va a transformar Fonatur, va a dedicarse solamente a Acapulco, que es una de las cuestiones que estamos viendo, en fin. Romarico, por favor. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias a los organizadores del foro, a la coordinadora de esta mesa y saludamos con mucho reconocimiento a las señoras y señores legisladores que nos acompañan el día de hoy, a la secretaria de turismo de Campeche y los demás funcionarios de este sector en las diferentes instancias estatales. Me han dado la oportunidad de hablar sobre Fonatur, que es para mí algo muy cercano, pero antes de eso tengo que tomarme algunos cuantos segundos para hacer un reconocimiento a los señores legisladores, de todos los partidos, de todos los colores. En la reciente discusión sobre la modificación a las reglas de impuestos, o sea la reforma hacendaria, se gestaron algunas disposiciones en el proyecto que verdaderamente ponían en serios aprietos a segmentos muy dinámicos del sector turístico, en particular las cuestiones como cruz vacacionales, tiempo compartido. No era cuestión de no querer pagar más impuestos, todo lo contrario, era cuestión de poder pagar más impuestos porque siguieran operando, realmente había una disposición que le quitaba la base de costos y otra que le hacía reconocer ingresos que no tenía y por lo tanto realmente acababa con la viabilidad del segmento más dinámico que tiene el sector turístico y en esto hubo una actitud firme, muy clara de los señores y señores legisladores, que realmente compensó la abrumadora tarea que tenían en la Secretaría de Hacienda para discernir entre qué cosa era toral poner a salvo en la actividad económica del país y que nuestro reconocimiento y una gran, es un gran estímulo para la ciudadanía ver que el legislativo se va consolidando como un poder independiente en las situaciones puntuales que atañen con el interés del país. Muchas gracias a todos ustedes. Hablar de Fonatur a estas alturas, empezamos en ese tema hace 40 años, cuando pasan 40 años como que se nos deben ocurrir algunas cosas que hacer diferentes, sin embargo con mucha frecuencia escuchamos que hay que regresar a Fonatur a lo que hacía, pero el contexto en el que nace Fonatur entonces es un contexto de grandes carencias institucionales en el sector turístico y precisamente es Fonatur el elemento toral de la creación de instituciones en el país que detona un proceso que crea un sector moderno de turismo, un sector que ha ido construyendo sus instituciones, sus instrumentos de fomento, sus regulaciones favorables, aprovechando las posibilidades que tiene. En el momento de inicio pues la verdad las carencias eran bastante fuertes en términos de recursos institucionales y de recursos profesionales en el sector, no teníamos una clase empresarial que realmente supiera de este negocio a fondo, que pudiera diseñar hoteles, resorts, instalaciones, operarlas, venderlas, manejarlas globalmente, no lo había. No teníamos instrumentos de crédito para que el sector financiero concurriera en el esfuerzo de inversión de los particulares porque tampoco había particulares que formaran un sector empresarial turístico que le pudiera dar vida a la actividad. En ese contexto era fundamental una intervención directa de los instrumentos del Estado para detonar ese proceso de creación sectorial a través de crear instituciones, instrumentos de apoyo y generar un momentum para que el sector siga adelante. Hoy la condición es completamente diferente, hoy tenemos una clase empresarial amplia, muy capaz de hacer las cosas en todas las etapas de la creación de la oferta turística, tenemos un sistema financiero de los más consolidados en el mundo, que entiende el asunto, que tiene limitantes por el tipo de dinero que puede recoger en nuestro mercado, el tipo de ahorro que hay, pero que ya conoce el sector y que en diferentes instancias ha sido fundamental para su desarrollo. Tenemos ya un conocimiento que se ha difundido en las instancias estatales, en las instancias municipales, tenemos actividades profesionales que realmente pueden hacer la tarea al mejor de los niveles internacionales, entonces tenemos un sector bastante maduro. Y por otro lado, en contraste y tratando de llegar a establecer ese por qué y cómo seguir contando con Fonatur, estamos con frecuencia lamentando que no vamos a la velocidad que queremos y eso también es cierto. Tenemos disparejo el crecimiento en el país, no solamente el general sino también el turístico y creo que eso de que perdemos posiciones en el ámbito internacional como país de adaptación de turismo también es algo que nos llama la atención, aunque no me parece el criterio de evaluación más estricto. ¿Qué nos pasa? Queremos más ritmo, habrá que hacer las cosas un poco diferente a como las veníamos haciendo. Yo creo que en efecto Fonatur no tiene que ser quien hoy vende lotes individuales para la oferta de lotes residenciales, que hay numerosos empresarios que lo pueden hacer mejor porque tienen mayor flexibilidad en la gestión. Hoy Fonatur tiene sin embargo un papel que puede ser toral para que realmente tomemos el ritmo en el que podemos aprovechar toda nuestra potencialidad. Hay lugares que sí requieren de una intervención puntual por las limitantes que se tienen en nuestro mercado de dinero. Generalmente la inversión en los desarrollos turísticos es de mucho más largo plazo que lo que hoy se puede percibir en las características del ahorro nacional. Los plazos no son los suficientes para un rentable y bien apalancado esfuerzo de inversión. Yo creo que ahí hay un primer espacio en lugar de que Fonatur sea el que otorga el crédito. Me parece que la banca lo puede hacer perfectamente y Fonatur ser quien acompaña a los inversionistas para que las condiciones de crédito, sea apalancamientos, plazos de pago, sean realmente competitivos. Ahí se requiere una intervención complementaria, no sustituta, complementaria a la calidad de los proyectos. No se trata de que con la intervención de Fonatur se vuelvan viables cosas que no lo son, sino simplemente entrar al mercado financiero en las mejores condiciones posibles para obtener las condiciones al menos competitivas. El sector mexicano en el turismo, en las áreas de mayor dinámica, ha perdido participación y no tenemos absolutamente ninguna duda de que debemos tener el mayor entusiasmo porque vengan también las empresas de fuera, pero sí creo que de este lado tenemos la responsabilidad de nivelar el terreno y en la parte financiera, sin duda que hay un espacio. Hay modalidades de inversión que también requieren que Fonatur intervenga directamente en la parte de diseño y la parte de realización de los planes maestros. Algo que siempre se ha juzgado de Fonatur en su prestigio, su éxito, pero realmente las dos referencias que podemos llamar puntales, puntales del prestigio y del valor, digamos, de la franquicia de Fonatur, es Cancún y Los Cabos, porque después de eso empezaron a cambiar las regulaciones donde ya la capacidad de actuación de las empresas del Estado o de las figuras públicas eran mucho menos flexibles ni mucho menos aptas para empujar un proceso de desarrollo que siempre requiere mucha confianza, plazos cortos de decisión, etc. Pero sin embargo, se le juzga menos por la contribución que hizo en diseñar los sistemas de financiamiento, en el concepto de destinos integralmente planeados, que ahora todo el mundo habla de eso, pero en ese momento en el mundo nadie los conocía ni nadie había instrumentado una cosa como lo que se hizo en México. Pero hoy ese valor constituye el valor de una especie, le llamo yo, de franquicia de Fonatur. Hay muchos proyectos en diferentes regiones del país que son terrenos calificados, de infraestructura parcialmente realizada, en la que una intervención puntual de Fonatur sumado de la mano con inversionistas particulares, puede realmente alcanzar otro ritmo de desarrollo y detonar nuevas regiones turísticas del país. Yo creo que hay un espacio amplio, creo que estas mesas son para compartir esas ideas que eventualmente, como decía Cristina, podamos concretarlas en regulaciones y en la medida en la que seamos capaces de transmitir o inquietudes o la visión de oportunidades a los señores legisladores, a las señoras legisladoras, vamos a tener la oportunidad de ir concretando más cosas para nuestro país. Yo creo que hay muchos temas en los cuales podemos tener la visión de un Fonatur que en este contexto contemporáneo pueda realmente ser factor para detonar un nuevo ritmo de desarrollo del sector turismo. El enriquecimiento de nuestra oferta, las nuevas zonas regionales que podamos acompañar otros intereses para que se desarrollen a mayor ritmo. El apoyar a las zonas en las que ya tuvimos éxito, porque ahí hay algo que tiene mucho que ver con la tarea legislativa, la forma en la que se distribuyen los dineros presupuestales en nuestro país, tiene que ver con el número de pobladores y con los índices de marginalidad, justo lo que no tienen los centros turísticos nuevos, que tienen que crecer a mayor velocidad que el promedio del país. Entonces caemos un poco en ponernos un poco la zancadilla, o sea, si una sociedad turística está creciendo al 10, 12%, los dineros a los que tiene acceso de los presupuestos federales no son suficientes para anticiparse con el crecimiento de la infraestructura. Ahí necesitamos en algunos casos complementación directa del mismo, un instrumento que bien puede ser Fonatur y desde luego acercar a la conciencia de nuestros legisladores y legisladoras la necesidad de ver a los centros turísticos exitosos, que crecen a mayor ritmo que el promedio de las ciudades de México, que requieren un tratamiento diferenciado en lo que se refiere a los apoyos presupuestales a los que tienen acceso. Pues es un tema que da para mucho, ya me dijeron que 15 segundos nos ahorramos los otros 13 para no abrir nuevos temas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Romarico. Ahí está, bueno ya la propuesta de Romarico Arroyo, un Fonatur, bueno obviamente que despegue más todavía de lo que tenemos, una intervención sí puntual, que sea complementaria y además con el tema de innovaciones financieras, que yo creo que esa parte es clave. Bueno, el otro tema el que sigue, de verdad que ha despertado mucha polémica y creo que es un tema que vale la pena revisar porque además en algún momento ya el legislativo lo había visto, es el tema, incluso lo había aprobado ya aparte, es el tema del uso horario, de crear un uso horario para el sureste, en particular para Quintana Roo, es un tema importante, es un tema donde obviamente estás hablando de ligarlo al principal mercado, al mercado de la costa este de Estados Unidos, pero no sólo eso, también de ahorrar energía, en fin, este tema incluso ya pasó, tengo entendido por la Cámara de Senadores, había sido aprobado en su momento, ahí se quedó, esperemos que esto se reactive, pero bueno para hablarnos de esta iniciativa, ya que se había aprobado en el Senado, que ya está pendiente en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, tenemos a Rafael Lange, él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe. Rafael, por favor. Gracias, Pepe, buenos días a todos. Me sumo también al reconocimiento que hizo Romarico, la verdad es que el ejercicio que tuvimos de diálogo y de apertura con nuestros legisladores en consecuencia de la reforma fiscal que fue presentada, fue un ejercicio en mi opinión inédito, ojalá que así continúe el diálogo y podamos seguir haciendo grandes cambios que este país y particularmente el sector turismo aún requieren. Estaba checando ahorita algunas publicaciones donde efectivamente por unanimidad en el Senado de la República, un día 23 como es hoy, pero de abril de 2012, fue aprobado por unanimidad el cambio de horario para el Estado de Quintana Roo. Los argumentos… Bueno, bueno, decía, fue un día 23 como hoy, pero de abril de 2012, cuando por unanimidad en el Senado se aprobó el cambio de horario para el Estado de Quintana Roo, los argumentos tienen cortes en distintos sentidos, desde mejorar o quizá el más importante calidad de vida para todos los habitantes del Estado, porque a las cuatro y media de la tarde se hace de noche, aumentar la productividad, disminuir por supuesto el consumo de energía eléctrica, ahí la Comisión Federal de Electricidad estimaba un ahorro de veintitantos mil megawatts, que es un montón de dinero y que se traducirá sin duda en menos factura para cada uno de nosotros cuando nos llegue nuestro recibo. Y desde el punto de vista de competitividad para el destino turístico, pues es innegable que el poder tener más tiempo de luz y de exposición a las actividades relacionadas con nuestro destino, que principalmente vende sol y playa, o tours a nuestro vecino Estado de Yucatán, es indispensable que podamos contar con esto. La iniciativa efectivamente está ahorita en la mesa de la Cámara de Diputados, esperando su dictamen y esperamos que sea favorablemente aprobado. Bueno, pues si les parece, para seguir con los números 23, pues podría ser un 23 de marzo o 23 de abril para tener ya aniversario. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está este tema interesante, un nuevo uso horario que habría para Quintana Roo, la posibilidad de este suena interesante en cuanto a las cifras de ahorro de energía y posibilidades obviamente de captar turismo. Ley Federal de Derecho de Autor, este es un tema clave, Armando Uribe nos va a hablar de esta Ley Federal de Derecho de Autor. Por favor, Armando. Gracias, buenas tardes. Aunque mi interés era hablar un poco sobre la Ley General de Turismo, que el 15 de abril de este año va a cumplir cinco años, ya que es una ley muy especial porque va a cumplir cinco años y sigue siendo nueva, tenemos una ley, hay que registrarlo en el récord de Guinness, una ley que va a cumplir cinco años y sigue siendo nueva porque no se puede aplicar, que le faltan algunos apartados ahí importantes. En el tema lo señalaremos, le faltan ahí, se quedó pendiente el Atlas de Riesgo, el Registro Nacional Turístico, la clasificación hotelera y lo más importante, los recursos económicos para que la Secretaría de Turismo pueda funcionar como se lo mandó esta ley que fue aprobada en el 2009. Pero bueno, el tema de autores y compositores, lo primero fue como preámbulos, estamos festejando cinco años en México, esto ocurre, es un problema que tiene más de 25 años con la Ley del Derecho de Autor, quiero aclarar que los hoteleros no desconocemos el derecho que tienen los autores y compositores a cobrar regalías por las obras intelectuales que ellos producen, no es ese el tema de discusión. El problema que realmente se presenta con esta Ley del Derecho de Autor y que tiene ocupados y preocupados al sector hotelero del país, es la poca clarificación que esta ley da y que deja a interpretación de las distintas instancias, empezando por el Poder Judicial, cuando se presentan los problemas de interpretación de ley, esta interpretación la deja a libertad de este poder para actuar y generalmente la interpretación en la mayoría de los casos se da desfavorablemente al empresario. ¿Qué es lo que no se puede clarificar y que nosotros lo vemos tan claro? Primero, en el artículo 150 de esta ley, se manifiesta puntualmente que pagará regalías de autor aquel que transmita o retransmita una señal en un aparato monorreceptor, el hotelero no transmite, no sé si el día de hoy estas imágenes que nos están poniendo aquí atrás, sean exclusivamente para goce y disfrute de los que estamos en este salón o estas imágenes se vayan a enviar a través de sistemas de televisión y cables. Quien esté haciendo eso en este momento, si no pagó regalías o no paga regalías, se va a meter en un problema legal porque tendrá que pagar derechos de autor, si aquí ponen alguna melodía de fondo o ponen alguna música de entrada y de salida en cada uno de los temas que aquí tratamos. Así de sencillo hay que clarificarlo. También hemos señalado en esta ley, el hotelero no incide en la programación que las radiodifusoras o las televisoras emiten, nosotros no tenemos el control de decisión de saber qué melodías o qué programas se van a transmitir, ni qué artista va a aparecer en la televisión, pero todavía más allá, nosotros no sabemos si el huésped va a prender la televisión para ver determinado programa, entonces qué es lo que tenemos que pagar si no sabemos ni lo que nos están entregando, ni mucho menos lo que se va a usar. Y la tercera clarificación que pedimos en esta ley del derecho de autor, es el llamado lucro indirecto. Hemos señalado que un lucro directo está específicamente señalado cuando alguien obtiene un ingreso, tiene una utilidad por la utilización de una obra protegida, pero el lucro indirecto es como señalar que alguien está medio embarazado, o está embarazado o no está embarazado, o lucra o no lucra, y esto lo hemos señalado y tiene 25 años y no se puede clarificar en la ley. Y pudiéramos ahondar más en algunos temas, como señalar, si en los salones de eventos como en el que hoy estamos, el prestador de servicios otorga banquetes, otorga un servicio de atención o vende música, si lleva un paquete completo donde incluya un conjunto musical, piezas musicales, estamos de acuerdo en que se paguen regalías, pero cuando el hotelero simplemente en sus salones ofrece servicio de alimentos, creemos que no se deben pagar regalías por cuestiones de uso de este salón, argumentando que se puede tocar música o que alguien contrató un conjunto musical. La actual legislación, esta ley de derechos de autor en su redacción confusa, equipara el uso de obras musicales protegidas a los delitos de robo de señal o piratería y al equipararlos, equipara también al hotelero a un delincuente. Y ese trato es el que se nos da por el simple hecho de tener aparatos de televisión en nuestros cuartos de hotel. En las últimas tres legislaturas, la Asociación Mexicana de Hoteles con otros organismos como la Confederación Nacional Turística, la Cámara de Restaurantería y un gran número de empresarios del ramo turístico, cómo es presentado iniciativas para modificar este artículo de ley en las últimas tres legislaturas. Y a lo más que hemos llegado es a que se rechace en la Comisión de Cultura o de Turismo que van unidas, ni siquiera que lleguen a discutirse al Pleno. Señores legisladores, ustedes tienen la palabra, estamos a sus órdenes para clarificar esta ley y terminar con este problema añejo, que lo único que hace al sector hotelero es distraerlo de su vocación, que es servir y atender a los usuarios. No quisiéramos pasarnos otros 25 años discutiendo si el lucro indirecto existe o si se está medio embarazado o no se está embarazado. Muchas gracias. Pues muchas gracias Armando Uribe, un tema como vemos desde hace ya mucho tiempo este. Y bueno, el que sigue tiene que ver con algo que hace poco vimos, incluso lo notamos en una parte de prensa que dio el SAT, Servicios de Administración Tributaria, que decía que había embarcaciones prácticamente de marina, que había yates y marina que no habían pagado impuestos y de repente, bueno, que los tenía por lo pronto estacionados como congelados. ¿Qué sucedió? ¿Qué es exactamente sobre todo este tema? Bueno, pues vamos a platicar, que nos platique de esto. María Elena Carrillo, ella es la directora general de la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas. Por favor, María Elena. Muchas gracias. Buenas tardes, bueno, es un gusto que nos hayas invitado, Cristina, a este foro tan importante como miembros del CENET, que casi desde su fundación estamos como la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas. Sí, efectivamente hubo unas visitas domiciliarias practicadas a 12 marinas simultáneamente en la República, donde de 1.680 embarcaciones revisadas, 337 sí fueron embargadas precautoriamente y actualmente son 147 las que ya están liberadas y estamos en un procedimiento para que se liberen las demás. Y ahorita quisiera comentarles cómo vemos todo esto y cómo ha sido aceptado por el SAT el tener un espíritu, ahora sí, turístico, una sensibilidad turística para este sector. Pues sí, efectivamente revisamos para este foro toda la legislación que atañe tanto a la marina turística como a la importación de embarcaciones. Las marinas turísticas están reguladas también por ley de puertos, ley de navegación, también tienen la de bienes nacionales y por la importación de las embarcaciones, ya sea temporal o definitiva, si son para renta, si no se pueden rentar, todo este tipo de regulaciones, pues encontramos que realmente las leyes sí cumplen, sí cumplen con su misión desde que fueron hechas. Sin embargo, tanto en todas las legislaciones que hemos encontrado y nuestro trabajo ha sido el momento de que salen los reglamentos, salen los lineamientos, salen normatividad, reglas de carácter general, donde poco a poco se va perdiendo lo que quiere decir y lo que quiso decir el legislador. Por lo cual es necesario reordenar toda la normatividad del sector, porque tomando en consideración que si la intención del H Congreso de la Unión siempre ha sido el fomentar y facilitar al turismo náutico del país, por lo que desde 1992 se introdujo en la ley aduanera el régimen de marinas turísticas para detonar la actividad náutica en el país y que permitía a los extranjeros residentes en el extranjero introducir sus embarcaciones siempre que se depositaran en una marina turística. Este era un régimen especial para detonar y que se fomentara el turismo náutico en nuestro país. La exposición de motivos para la reforma del 96 señala, que es la ley actual, señala a la letra, se proponen mecanismos simplificados para que los turistas puedan introducir al territorio nacional sus embarcaciones con un mínimo de formalidades. Esto permitirá promover el desarrollo del turismo náutico, generar empleos y atraer divisas del exterior, por lo que se introdujo el actual régimen de importación temporal para embarcaciones deportivas y de recreo, que en un principio fue por 20 años, ahora es por un plazo de 10 años. Toda vez que el legislador no considera la importación temporal de la embarcación como una actividad propiamente recaudatoria, ni tampoco establece restricciones o regulaciones no arancelarias como una protección al sector, como es el caso de vehículos, en los que siempre hay regulaciones o restricciones no arancelarias por parte de la Secretaría de Economía, como es el tener un permiso para que se puedan importar estos vehículos, sino por el contrario, siempre se ha propuesto como una actividad para atraer la inversión, para detonar y la derrama económica, y como una actividad que genera empleos directos e indirectos. Por último, debemos de considerar que la importación temporal de embarcaciones no paga impuestos, la ley aduanera establece claramente que las importaciones temporales no pagan impuestos, sí se sujetan a ciertas reglas y los 50 dólares que se pagan por un permiso a Banjercito son por el trámite de su expedición. Por lo tanto, nos acercamos al SAT y el licenciado Aristóteles Núñez fue receptivo a toda esta situación y nos autorizó a que nos acercáramos con cada una de sus áreas. Esta semana estuvimos en la Administración General de Aduanas con el licenciado Alejandro Chacón, sin duda con una gran sensibilidad turística y nos presentó ya las reformas a permisos de importación para incluir elementos individualizados en una embarcación como son nombre, matrícula que puedan ser verificados a simple vista, así como en la modificación de la regla de carácter general que aclara y facilita la importación de embarcaciones de recreo y deportivas en lo que hemos venido trabajando conjuntamente con la autoridad aduanera. Muchos de las embarcaciones fueron embargadas porque el permiso no tiene un campo donde se señale realmente los datos de identificación de la embarcación. Por lo anterior, también nos acercamos también con el licenciado Eduardo Lara de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior quien ha girado las instrucciones para que se resuelva lo más rápido posible de todos los embargos que todavía están. Nos informó que esta semana se liberan 87 embarcaciones. Respecto de las restantes, el SAT está trabajando en proponer medidas que otorguen facilidades administrativas y que ordenen el sector del turismo náutico. Por lo anterior, pues sí vemos que es muy importante ir bajando el nivel de ley, reglamentos, reglas de carácter general, lineamientos, manuales, pues que no se pierda nunca el espíritu de la ley, lo que realmente el legislador quiso decir, porque bajamos de nivel y entonces se complican las cosas y eso es lo que realmente propone. Por último, pues eso sí solicitaríamos del Poder Legislativo en algún momento la revisión de las sanciones de la ley aduanera al capítulo, es el único ordenamiento que tiene sus propias sanciones fiscal, porque no es lo mismo el que una embarcación no tenga un permiso al que venga un vehículo sin un permiso, hay protección a un sector, hay fines turísticos, no hay mala fe de los turistas en querer lucrar de alguna manera. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, ahí está este tema y hablando presente, ya nos comentaba Armando Uribe sobre el caso de la ley general del turismo y es que la ley no tiene, todavía le falta reglamento, bueno, falta, como vemos, tiene algunas lagunas y le falta un reglamento, van cinco años y no tiene reglamento, pero bueno, de esto nos va a hablar Jorge Hernández Delgado, por favor, Jorge. me siento muy complacido de compartir esta mesa con las autoridades y con las señoras legisladores que su trabajo para nosotros es muy importante, sin embargo, consideramos que debe haber ya mayor profundidad en algunos temas añejos. quisiera precisar que el tema de la ley, de la nueva ley, pues ya la tocó nuestro vicepresidente de la confederación, el doctor Armando de la Cruz Uribe, entonces, pues yo ya no tengo nada que decir, no, no es cierto, es broma, perdón la broma, no, simplemente eliminé uno de los temas que traía, muchas gracias que además siempre nuestro vicepresidente de la confederación los toca muy bien, muy claro. Miren, quisiera iniciar mi participación con un comentario que sería bueno que todos no solamente lo conociéramos, sino lo compartiéramos. A pesar de todo lo que pasa en nuestro país, el turismo sigue adelante, el turismo va bien y las cifras que son los que realmente son crudas, pues así no lo indican. Quiero decirles, si nosotros en agosto del 2012, perdón, en agosto del 2013, decíamos que las divisas por concepto de turismo internacional iban a romper récord. El último récord era el del 2008, donde México había recibido 13 mil 400 millones de dólares y que para el año 2013 se iban a recibir 13 mil 800 millones de dólares, lo cual marca un nuevo récord. en las divisas, lo decíamos en agosto ya del 2013 y el Banco de México lo confirmó apenas la semana pasada. Eso quiere decir que de alguna manera las cosas se están haciendo bien y que además el esquema puede también ser el que estamos buscando, menos turistas, porque se habla que llegaron menos turistas, sí es cierto, pero con una mayor derrama económica. Yo creo que vale el comentario y vale la pena que nosotros lo difundamos. nosotros ya también adelantamos que para este año 2014 el tema de las divisas estará alrededor de los 14 mil 100 millones de dólares, eso quiere decir que vamos a seguir creciendo. Con ese comentario quisiera iniciar y los dos temas adicional a que efectivamente falta el reglamento, el reglamento de la nueva Ley General de Turismo, evidentemente que los señores legisladores lo tendrán ya también en su agenda de trabajo, porque también no podemos estar en eso, trabajando de manera informal cuando nos falta el reglamento, que es precisamente el reglamento el que guía las acciones, el que dice cómo se aplica la ley y yo creo que en ese tema es a donde muchas veces nos falla y a saber cómo se aplica la ley. Entonces, nuestra confianza para que los señores legisladores también puedan empujar para que finalmente una vez que ya se resolvió la controversia constitucional, porque también habría que decirlo, o sea, qué fue lo que detuvo el reglamento, una controversia constitucional que metió el exsecretario de Turismo del gobierno del Distrito Federal y que detuvo por varios años el que se volviera a trabajar en el reglamento, esa es la verdad también y había que decirlo. Bueno, otro tema que también nosotros hemos ido insistiendo y vamos a seguir porque nosotros evidentemente no podemos detenernos porque afecta mucho de los intereses de nuestros representados, los agentes de viajes y los transportistas, es que el tema del transporte terrestre en los destinos principalmente de playa se está recrudeciendo, ustedes, todos, ustedes seguramente porque son turisteros conocen el tema de los cabos, el tema de los cabos que ha perdido, ellos mismos hablan que ha perdido un 30% de su turismo desde que se generó hace más de 20 años, más de 20 años el tema de que no se puede identificar o no se puede interpretar la ley o cada quien la interpreta a su manera. Hoy el problema prácticamente está en todos los destinos, hoy está en el destino, en nuestro principal destino internacional y hasta el problema, el problema en Cancún, en esa zona de Quintana Roo. Hace poco hubo ya algunas también detenciones de los transportes turísticos, hubo y lo reconocemos de que el gobierno mostró firmeza y bueno, no se trata de eso, de estar retirando placas, se retiraron placas federales, placas estatales, no se trata de eso, lo que nosotros estamos proponiendo es que realmente ya se establezcan las reglas claras, el nuevo reglamento, si es necesario una nueva iniciativa que ya ha habido propuestas de iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, pero no sabemos por qué de manera mágica se detienen y ya no pasa. Yo creo que hoy que el gobierno federal está dando también muestras de que está también aplicando la ley en varios sentidos, yo creo que también hay que ir parejos el poder ejecutivo y el poder legislativo, hay temas que ya tenemos que resolver y este tema del transporte terrestre es urgente que se resuelva, nosotros vamos porque haya una ley, una nueva ley totalmente incluyente, donde también los señores taxistas tengan oportunidad de mejorar, todos tienen el derecho de mejorar, pero la imagen que estamos dando, ya es por sí la imagen de México no es la mejor, nuestro problema de imagen es muy negativa y si a eso le agregamos cosas que sí podemos resolver más fácilmente, pues evidentemente que lo tenemos que hacer, las imágenes de que se detienen a las camionetas, que se detienen a los transportes de las agencias de bajos o los transportistas jurídicos y se obliga a pasarlos a los taxis, no es la mejor, nosotros respetamos mucho a los señores taxistas, nos hemos sentado con ellos y aquí la propuesta muy directamente es que la Sector vuelva a establecer la mesa que ya se había establecido donde estaban todas las autoridades, porque aquí tienen que estar todos los actores, ya estaba Gobernación, ya estaba la Policía Federal, ya estaba la SCT, obviamente Sector Federal, Sector Estatal, tanto de Quintana Roo como de Los Cabos y de otros destinos de playa, que se establezca nuevamente esta mesa y con ese afán de resolver ya problemas añejos que les repito más de 20 años lleva, ya lo podamos resolver y presentarles a ustedes, señores legisladores, presentarles ya una nueva iniciativa de ley para que evidentemente dé claridad a este tema. Me dicen que ya está acabando mi tiempo, nada más mencionarles y cuando gusten nos reunimos con la Conletur o con ustedes mismos de las Comisiones de Turismo, el tema de la legislación sobre el tema de Internet, hay mucho fraude en la venta de paquetes y eso evidentemente daña la imagen de nuestros colegas agentes de viajes a los agentes de viajes establecidos, a las agentes de viajes que han invertido muchísimo dinero en sus plataformas tecnológicas y que se ven desplazados por rivales, por gente que sin escrúpulos vende paquetes y engaña a la gente. Viene el mundial, ojalá y no haya ese tipo de fraudes como se ha dado en otros, acuérdense que en Alemania había 40, o habíamos 40 mil mexicanos en Alemania en el mundial, 20 mil con boleto y 20 mil sin boleto, eso no puede pasar, nosotros estamos proponiendo a través de la Profeco que se tomen todas las medidas, pero sobre todo que ya se regisle en el tema del Internet. Y mi último tema que nomás lo menciono y en otra ocasión poderlo explicar, es el tema de los amigos guías de turistas, están en estado de indefensión, no puede ser que la primera cara que damos al turista internacional sea de guías que están totalmente en estado de indefensión sin prestaciones sociales, son tareas que la Confederación está tomando en consideración y les pedimos señores legisladores que nos permitan exponerlas con mayor amplitud para que de una vez establezamos las leyes, yo sé que ante los problemas lo único que nos queda es la claridad de la ley y es lo que estaremos buscando, mejores leyes para el turismo nacional e internacional. Muchas gracias por su atención, buenas tardes. Bueno, pues ahí están varios puntos que ya tocaba Jorge Hernández y uno de ellos tiene que ver con la siguiente exposición, la siguiente exposición se refiere al tema de la ley de transporte federal pero este tema de los taxis que parecería menor, recordemos no sólo fue lo que conocimos en Baja California, fue en Los Cabos, también hubo en algún momento hasta hubo una investigación de la Comisión Federal de Competencia por el tema de los taxis en la Ciudad de México en el aeropuerto que llegaba y era prácticamente un monopolio. Bueno, pero para contarnos de la ley de transporte federal está Rodrigo de la Peña, por favor Rodrigo. Muchas gracias, buenas tardes a todos, señores y señores legisladores, Cristina, gracias por la invitación, Fernando, cuando a mí me tocó la ley, me enseñaron la ley de transporte federal pero ya ahora Jorge lo tocó, todo tiene un pirataje de temas aquí, gracias Jorge. Sí, como bien menciona Jorge, estaba checando ahorita el dato de Los Cabos, en 2008 fue el primer problema que tuvimos de un problema en un destino turístico de transporte federal y bueno, el tema no fue menor en Los Cabos, en Los Cabos, esto fue en 2008 y tardó Cabos prácticamente cuatro o cinco años en recuperarse, vino sumado a otros temas adicionales pero Los Cabos sufrió mucho con este tema, Los Cabos prácticamente estuvo paralizado más de un año turísticamente hablando por este tema que no se ponían de acuerdo entre los transportistas federales que tenían concesiones y placas federales con los taxistas y bueno Cabos con un destino como todos sabemos de alto poder adquisitivo con hoteles de cinco estrellas de gran turismo turistas que pagaban de 500 a mil dólares de habitaciones y que los hoteles y los desarrollos querían tener un transporte de primer nivel y tenían pues vans, servicios y carros de lujo y cuando llegaban no podían dar ese servicio y tenían que someterse a taxis de un nivel mucho inferior al que estaban esperando tuvieron ahí una parálisis importante tuvieron ahí una serie de amparos y de controversias jurídicas muy importantes que como bien menciona Jorge la imagen del país la imagen de los cabos fue sumamente deteriorada y eso bueno pues apenas se recuperó y bueno 2008 seis años después estamos viviendo un problema similar en Cancún que llevamos varios años tratándolo de resolver en mesas de negociaciones entre taxistas entre agencias de viajes entre desarrollos entre hoteles y hace un par de semanas tuvimos un paro fuerte por parte de los taxistas bloqueos de la avenida Cuculcán que nuestra única y principal arteria turística luego tuvimos un paro en la carretera entonces pues no podemos seguir con estos temas no podemos que se repita la historia que vivió Cabos en otros destinos turísticos entonces creo que el tema no es menor tenemos que ya atacarlo de raíz atacarlo de fondo hay unas lagunas tremendas en la ley de autotransporte que de ahí se agarran tanto los taxistas como algunos otros transportistas piratas pero los que estamos bien regulados y los que están bien regulados como son las agencias de viaje queremos que no existan estas lagunas para que no se quede la interpretación de Sintra en este caso en el estado que Sintra lo puede interpretar de una manera o de otra tenemos que atacar la legislación correctamente así mismo a nivel estatal se tiene que regular la concesión de las placas de taxis porque hoy tenemos una población de taxistas muy grande en Cancún y bueno cuando hay temporadas bajas y empiezan a ver estos temas pues los taxistas argumentan que no tienen trabajo que los transportistas federales les están quitando el trabajo entonces tampoco hay una regulación en ese sentido a nivel estatal entonces la petición es atacar el problema de raíz no podemos seguir esperando que otro destino como Cabos sufra por ese problema y que lo hagamos de manera conjunta autoridades estatales por supuesto federales que son los que llevan la batuta y por supuesto también con los taxistas sindicatos para atacar el problema de raíz muchas gracias muchas gracias Rodrigo bueno también está el otro tema donde siempre comentamos que México puede ser una una verdadera potencia en el turismo médico en el caso del turismo médico no se ha aprovechado no lo tenemos realmente bien explotado de lo que se debería hacer hasta el momento hemos visto sobre todo a turistas estadounidenses que llegan a México pero más que otra cosa se hacen cuestiones dentales cuando desde luego podría ser todo un tema de clínicas de operaciones los seguros se los pueden facilitar realmente ya está todo el acceso falta la infraestructura falta aquí bueno de esto de este tema realmente de turismo médico nos va a comentar Carlos Arceo por favor bueno bueno muy buenas tardes a todos gracias Cristina por la deferencia de la invitación a participar en este panel tan importante y un especial reconocimiento a Fernando Martí por esta labor tan estupenda que has venido realizando y que has convocado a toda la industria prácticamente y que aquí se están derrimiendo muchos puntos importantes sobre la industria de turismo médico felicidades Martí nuevamente bueno el turismo médico hoy en día es una una industria que se está desarrollando muy fuertemente en diferentes países del mundo y que México debe aprovecharlo con mucho gusto el año pasado el presidente de la república en el marco de su presentación de la política nacional turística menciona siete segmentos para proyectar a México como una potencia turística y justamente una de ellas es la del turismo salud eso nos llamó mucho la atención y agradecemos al gobierno de la república por tomar este tema tan en serio y tan importante México no se puede quedar atrás yo quisiera mencionar algunos factores de éxito para esta industria primero que el consejo mexicano de la industria de turismo médico le propone al gobierno federal y a la cama diputados y senadores que se garantice la calidad y la seguridad del paciente no solamente el doméstico sino también el internacional porque muchos de ellos están cruzando la frontera hacia México sobre todo las zonas fronterizas y zonas turísticas del país así como en algunas ciudades como Ajijí Chapala zonas donde existe una gran comunidad norteamericanos que viven seis meses en el país y que en una o en uno de esos momentos que viven en nuestro país tienen la oportunidad de tener un trato con algún médico sobre algún tratamiento médico y es ahí donde existe la promoción directa de cada uno de esos pacientes bien tratados que regresan a Estados Unidos y regresan o comentan que la medicina mexicana fue muy buena pero además con un precio asequible entonces México debe convertirse precisamente en una potencia mundial debe ser una potencia mundial como es una potencia en turismo de playa y en otros segmentos una de las cosas que yo propongo es que México tenga una marca global competitiva en turismo médico como lo tiene la India lo tiene Tailandia y ahora Colombia y Costa Rica tenemos que convertir a México en una potencia mundial como destino de turismo médico y de salud unificar esfuerzos de las empresas relacionadas con el turismo la medicina formal la medicina alternativa y la de bienestar en generación de servicios integrados para el turismo médico con las micro pequeñas y medianas empresas que se fortalezcan y crezcan en la misma proporción que se desarrolla en la industria del turismo médico en el país vale la pena mencionar que en México el 90% del turismo médico lo generan las micro y pequeñas y medianas empresas el médico consultorio clínicas dentales dermatológicas no los grandes consorcios hospitalarios pero este es el negocio del 90% que se genera turismo médico en las micro pequeñas empresas ahí hay que ponerle atención a ese punto lo que yo propongo al gobierno como presidente del consejo mexicano es que se agilice la capacitación y certificación sin descuidar una regulación sólida tanto de las empresas de salud como de la bienestar y de turismo impulsar la promoción y los apoyos gubernamentales dando prioridad a las empresas que ya han invertido dinero, tiempo y esfuerzo aquí es bien importante México sale afuera a promoverse ProMéxico invita a hospitales no acreditados ni certificados por el Consejo General de Salud que no garantiza salud y sin embargo hay 125 hospitales que si han invertido en tiempo, dinero y esfuerzo con la certificación a la norma oficial mexicana y ninguno fue invitado entonces es muy importante que los esfuerzos de los recursos que se pretenden realizar para impulsar el proyecto de este turismo médico sean con empresas ya certificadas y por la Joint Commission o una certificación internacional pero sobre todo la nacional y comentarles que es importante también fomentar la coinversión de la infraestructura médica hospitalera como es o se da en la industria turística quiero concluir que a través de las camas de diputados y de sanadores valdría la pena que se invite a la Secretaría de Economía para que se aborde este tema del turismo salud en las próximas reuniones de alto nivel con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá gracias por su atención muy amables como ven los temas son variados que hay muchos temas en el sector turístico por parte del empresariado y bueno quisiéramos cerrar esta ronda por parte de los empresarios sobre otro tema que está sobre la mesa que por muchos años fue un tema tabú y bueno pues ahora realmente está despertando si vale la pena mantener o no esta prohibición de que distintas personas o empresas extranjeras compren franjas en la playa en fin sobre este tema de estas compras de inmuebles por extranjeros en la franja fronteriza y en la playa nos va a hablar también Rafael Lang por favor Rafael gracias José bueno hoy hoy me tocaron los días de coincidencia con 23 porque curiosamente también el 23 de abril pero de 2013 fue aprobado en la cámara de diputados por mayoría este tema tan importante el 23 de abril del 2012 se aprobó en el senado lo del cambio de horario y el 23 de abril del 2013 se aprobó en la cámara de diputados esta propuesta para eliminar la restricción de compra es un tema es un tema bien importante para ponerlo en alguna perspectiva en un periodo de 12 años de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores se conformaron aproximadamente 49 mil fideicomisos para la compra de extranjeros es decir más o menos 4 mil por año que es un número que sin ninguna duda podría fácilmente duplicarse simplemente quitándole la problemática de tenerle que explicar a un compañero de Estados Unidos qué demonios es fideicomiso que para empezar no lo saben ni entender esto debe de redundar en inversiones en el sector inmobiliario del orden de 1.200 millones de dólares por año y es bien importante dejar claro que en ningún momento se trata de como en algunos casos se ha dado el debate de vender las playas la restricción respecto de acceso a las playas está clara está regulada las playas son públicas se trata de vender inmuebles colindantes con que hoy curiosamente pues podemos comprar cualquier nacional puede comprar cualquier persona moral aunque sea 100% capital extranjero y puede comprar cualquier turista internacional vía este fideicomiso entonces la verdad es que es un tema que ya se está dando todos los días que podría sin duda representar una inversión mucho más fuerte viene de un concepto de nacionalismo creo que yo ya bastante agotado en donde antes las invasiones a los países como claramente lo expuso en su momento el diputado Beltrones se hacían por costas y hoy pues nada más lejano que eso entonces un extranjero si puede tener una casa a espaldas de Palacio Nacional es un hombre pero no puede comprar una propiedad de costa entonces este tema al igual que el del cambio de horario está en Cámara de Senadores el otro en Cámara de Diputados en Cámara de Senadores pendiente de aprobación y pues igualmente esperamos que en un día 23 para seguir con los números se pueda aprobar en la Cámara de Senadores para que entre en vigor estamos seguros que va a impulsar muy fuertemente esta importante industria turística que repito hoy representa aproximadamente 4 mil operaciones al año o inversiones del orden de los 1.200 millones de dólares anuales muchas gracias Bueno, muchas gracias Rafael ahí están los temas e iniciamos ahora sí con mucha tarea que tienen los legisladores por favor y vamos a iniciar bueno, ustedes lo conocen fue gobernador del estado de Quintana Roo ahora es presidente de la Comisión de Turismo del Senado es Félix González Canto por favor Félix ¿cómo estás? buenas tardes muchas gracias muy buenas tardes amigos participantes de este foro yo quiero en primer término tomarme un minuto para felicitar a don Fernando Martí por este exitoso evento que me ha tocado desde otras trincheras ver el esfuerzo para lograrlo no es fácil hacer un foro como este juntar a las personalidades que vienen y que sin duda son el ingrediente principal felicidades Fer que sigan los éxitos porque esto beneficia enormemente al turismo y decir también que no hay otro similar en el país o quizás en América Latina a lo que Fernando Martí está haciendo con este importante evento comentar muy rápidamente para que los demás compañeros legisladores puedan también hacer sus comentarios sus opiniones sobre los temas del tren rápido coincido con aquí mi consejero como dije el otro día en un medio de comunicación de aquí del estado de Yucatán efectivamente creo que el objetivo del tren rápido debe ser conectar a las principales ciudades de la provincia de Yucatán y eventualmente conectar al país entero como ya sucede en las principales ciudades europeas donde gran parte del éxito turístico y de la movilidad que se da es principalmente porque existe una infraestructura de trenes que permite mover un volumen muy grande de gente entre ciudades europeas a un costo muy bajo cuando tengamos eso en México y por supuesto en la provincia de Yucatán pues sin duda se va a incrementar sustancialmente el movimiento turístico en la región y veremos no solamente turistas que llegan a un lugar yéndose a otro para conocer los demás puntos sino también una mayor movilidad de nuestra propia gente de los que viven en la región para sus trabajos sus actividades y lo que se va realizando esto va a generar una mayor actividad económica en la zona y sin duda los legisladores seremos sus principales gestores de los que están planteando que esto se haga no en muchas etapas sino en un de un solo jalón cuando menos en esta conectividad que se busca de las principales ciudades turísticas de la península de Yucatán que es Mérida y Cancún y por supuesto abarcando las ciudades intermedias que están en el camino el uso horario yo creo que hay una coincidencia en el sector turístico de que debe de aprobarse y hacerse a la brevedad sin embargo yo quiero comentar una experiencia que me toca también en otra trinchera del gobierno hace algunos años en los tiempos del gobernador Villanueva de Madrid se aplica el uso horario en Quintana Roo como se propone actualmente el sector turístico por supuesto lo vio bien con buenos ojos pero la población en general tuvo una manifestación adversa por razones diversas entre ellas que los niños entraban a la escuela cuando era de noche la novela más importante las novelas más importantes pasaban muy tarde los bancos en el resto del país habrían una hora después que nosotros entonces estas cuestiones creo que deben de plancharse o deben de informarse mejor a la población para que pueda funcionar el uso horario que exista esta conciencia y esta convergencia de que el efecto positivo en el sector turístico lo arropemos pues todos los que vivimos en el estado y no se genere un conflicto como el que sí se generó en aquella ocasión y el gobierno tuvo que dar marcha atrás en el uso horario esto es simplemente una reflexión de aquello que sucedió y que generó un retroceso en la implementación de este uso horario darle un poquito más de interés por parte de la historia empresarial a que se pueda concientizar a la población y pulsar por supuesto el sentir del resto de los habitantes de Quintana Roo que sentirían que se les afecta en su modo de vida y en sus comodidades la ley general de turismo comentaba aquí el compañero que falta reglamento efectivamente estuvo atorado este proceso por un una controversia constitucional que había entre el gobierno del DF y el gobierno federal lo que puedo decirles que ya está en la recta final en el análisis entre los departamentos jurídicos del ejecutivo federal y la Secretaría de Turismo en cuestión de meses esperaría yo estaríamos viendo ya la publicación del reglamento por parte del ejecutivo federal esto es obviamente una facultad exclusiva del ejecutivo de la república de la ley de transporte federal efectivamente ha generado problemas como bien decía Rodrigo Rodrigo este que sugeriríamos los legisladores que estamos en la mesa si ir modificando la legislación y darle a los gobiernos locales más facultades para que pueda generarse obviamente un orden el problema es que las placas federales generan desorden la autoridad local siempre tiene cierta sinergia y acomoda a los distintos actores del transporte pero los que no se suman a estos acuerdos locales son los de las placas federales y el problema que estaba pasando en Quintana Roo es que ya no solamente los servicios especializados transporte de lujo limosina estaban dando ese servicio en particular sino que ya la hacían de taxistas y de transportaban en general a todo mundo y esto obviamente generó este conflicto que obviamente se está resolviendo creo que muy bien con el liderazgo del gobernador que además fue muy firme el gobernador de Quintana Roo seguramente lo vieron en las noticias de meter inclusive a la cárcel a quienes bloquearon las vías de comunicación y la entrada a la zona hotelera pero creo que hay que seguir fortaleciendo las facultades que tienen los gobiernos locales y aquí está una muestra muy clara quién tuvo que resolver el conflicto la autoridad local el gobernador un asunto de placas federales y placas estatales y transporte en un estado es la autoridad local quien tuvo que entrar a resolver pero obviamente hay que darle al gobierno estatal más facultades para que pueda tener una mayor autoridad y eficacia en este tema y poder decirle a los que tienen placas federales dónde sí pueden entrar y dónde y dónde no en el tema del turismo de salud coincido plenamente que sí es un gran potencial que tenemos adelante y que debemos de apoyarlo todos para que pueda significar un adicional aquí de las compras de inmuebles la reforma del artículo 27 efectivamente ya se aprobó en la Cámara de Diputados lo tenemos en el Senado ya como un tema prioritario yo calculo que si no nos atoramos en otros temas que sí son importantes para el país podrá aprobarse en este año quizás en este periodo la reforma del artículo 27 recordemos que en las reformas constitucionales las reformas que se aprobaron en los últimos meses ocuparon el 95% de la actividad legislativa pues de ambas cámaras y algunos otros puntos importantes como este la reforma del 27 pues no han podido aprobarse pero sí lleva un consenso y una mayoría de los partidos políticos de que debe modificarse esta ley y comentaba con don Pepe Chapur lo dejo aquí en la mesa para discusión posterior la ley de vida silvestre también sigue siendo un tema importante que para muchos empresarios pues amerita una revisión para que se conserve el propósito original de cuidar el medio ambiente pero sin frenar el desarrollo turístico y económico de las regiones muchas gracias mi comentario muchas gracias Félix y bueno sólo una una precisión que quieres hacer por favor Cristina Alcayaga respecto al comentario que hizo sobre el cambio de uso horario el senador coincido con él sólo quisiera hacer una precisión cuando Mario Villanueva fue gobernador fue hace 12 15 años 18 años el estado de Quintana Roo se ha transformado en 18 años bueno es otro estado que hace 18 años son otras las condiciones de vida son otras las condiciones económicas las condiciones de la población y el cambio de uso horario sí beneficia y beneficia mucho y además todos sabemos que en más de 180 países se cambia el uso horario se acuerda según las condiciones económicas que requiera y así es como se hace cambiar una hora y la diferencia para las escuelas lo que se hace en otros países es retrasar la entrada eso es todo es más ahorita que cambió en Cozumel se hizo sin cambio de uso ellos retrasaron la entrada de las escuelas entonces lo que se tiene que hacer es una campaña social por parte del gobierno del estado donde informe a todos los ciudadanos los beneficios que va a tener y que van a entrar sus niños más tarde que va a haber más seguridad en las calles porque va a haber más luz cuando los trabajadores que son miles que regresan a sus casas que hay luz y que no van en la oscuridad a las 5 o 6 de la tarde como se extiende una hora más de luz los turistas se favorecen también porque están más tiempo en la playa que es en la época cuando vienen de la nieve que es cuando es nuestra época de alta ocupación así como las navegaciones todas las navegaciones tienen que regresar a las 4 de la tarde regresarían una hora más tarde creo que esas lo digamos que lo único que se necesita es voluntad política para que se haga esa campaña de socialización y se informe a la población todos los empresarios que impulsamos esta iniciativa en el Senado igual que los senadores en su caso en ese momento que la aprobaron y que hoy son coordinadores de las facciones parlamentarias como el senador Aureoles el senador Mario Fabio Beltrones y el senador Dorador ellos aprobaron esa iniciativa en el Senado entonces bueno se trata de que hagamos esa campaña nosotros como empresarios que tenemos tanto acercamiento con nuestros trabajadores pues estamos en la mejor disposición de ayudarles en esa campaña y nosotros hacerlo directamente cuando damos las capacitaciones enseñarles que va a haber mil 845 millones de pesos con la curva de la demanda que nos vamos a ahorrar en la parte de la energía esa era la precisión senador nada más muchas gracias Sí por favor Pepe Chapú al respecto Gracias muy pocas oportunidades hay de tener a tantos legisladores y tan importantes para el turismo como como el día de hoy me preguntaba la senadora Angélica Araujo ¿por qué si estamos trabajando por el turismo y está creciendo el turismo en México ¿por qué caímos este año del lugar 13 al 15? Bueno hace algunos años estábamos en el lugar 10 y en el lugar 8 y su pregunta es muy clara ¿qué están haciendo mejor otros países? Yo se los digo y pido a los legisladores su intervención para esto la facilitación de visas hemos visto cómo hace un año se liberó la visa para viajeros de Brasil a México y creció sustancialmente el turismo pero nos hemos pasado en el país anunciando ya no se necesita visa de Brasil para ir a México son más de 100 países los que hay en el mundo con los que pudiéramos tener el mismo acuerdo y el mes de enero de este año el mes pasado salió un reporte que no lo tengo aquí a la mano pero una gran cantidad de países liberaron su visa para extranjeros y esos son los países que nos están se nos están adelantando creo que los esfuerzos que están haciendo las autoridades la Secretaría de Turismo el Consejo de Promoción Turística de México los organismos empresariales y los que nos pueden apoyar los legisladores y algunas secretarías como la de Gobernación con el tema de las visas es crucial para que despeguemos con el turismo masivo que requiere nuestro país y que esta fuente de divisas la aprovechemos al máximo les agradezco tomar nota de esto porque nos facilitaría mucho más recibir turismo lo están haciendo otros países hace unos días hubo reunión trilateral de México Estados Unidos y Canadá y uno de los temas llevados ahí fue la visa de Canadá que se ha complicado en los últimos la han complicado en los últimos años y eso es para ir de aquí para allá creo que lo que más nos interesa es de otros países hacia México para poder crecer sustancialmente el número de pasajeros de pernocta larga y conocimiento en nuestro país muchas gracias gracias Pepe así es incluso abonando en eso el turismo mexicano a Canadá se cayó más del 40% como es el comentario que decía Canadá bueno sí ya lo vamos a levantar por el tema de las visas bueno sobre el tema de armonización y leyes en todo el país que de repente vemos distintos reglamentos distintas leyes y no hay armonía nos va a platicar el diputado Marco Trejo Pureco por favor bueno hola que tal muy buenos días saludo con mucho entusiasmo y afecto a Cristi a Fer muchas gracias por la invitación y a mi amigo el senador Félix que lo vuelvo a ver por acá yo quiero ser práctico y quiero ir al punto que a ustedes los empresarios quieren escuchar yo he escuchado ahorita en estos momentos con atención que comentan que hay que ser observadores del recurso hay que estar pendientes de la aplicación correcta de estos mismos comentan que queremos velocidad en el país hablaron de la inversión foránea hablaron de la ley de turismo y yo creo que no va a ser necesario que la ley de turismo la mandemos al récord Guinness porque precisamente el 2014 es el año donde va a ser un parteaguas y estoy seguro de eso y ahorita les voy a explicar por qué el reglamento pues yo no tengo duda alguna que se fortalecerá y saldrá como lo dijo el senador Félix rápidamente hablaban también de poder tener relaciones entre poder ejecutivo y el poder legislativo y las inversiones tocaban el tema de las inversiones pues precisamente eso es lo que estamos haciendo en el Consejo Nacional de Legisladores en materia de turismo y les voy a decir rápidamente en qué consiste este consejo es un consejo que estaba un poquito muerto desde hace seis años y nos ha costado muchísimo trabajo poder llegar a donde hemos llegado quiero comentarles que hemos estado haciendo una gira por toda la República Mexicana hablando personalmente con los presidentes de las comisiones de turismo de los 31 estados de la República no estoy contando el Distrito Federal hemos hecho un diagnóstico para poder identificar cómo están las leyes de turismo en cada estado porque les voy a decir una cosa yo creo que en cinco meses de 28 leyes de turismo que tenemos por ahí ya nos faltan dos para poder armonizarlas directamente a la Ley de Turismo Federal y eso es prácticamente lo que se ha venido trabajando el tema de la armonización el tema de la homologación y eso es lo que hemos venido trabajando hemos visto que diez de esas leyes de turismo se encuentran armonizadas nueve requieren reformas básicas ocho necesitan reformarse sustancialmente y cinco requieren de un nuevo proyecto de ley pero ya se está trabajando en esto los empresarios qué es lo que quieren qué es lo que requieren que les dé la ley de turismo se está trabajando en los incentivos para la inversión empresarial el año pasado apenas hablábamos de algunos puntos importantes hoy ya en varios estados los están implementando la reducción de trámites y costos de licencias para la inversión y apertura de nuevas empresas turísticas registro hacendario licencias de construcción y licencias de funcionamiento incremento de los incentivos fiscales para empresas del sector turismo en México compromiso de los tres niveles del gobierno para la inversión de infraestructura pública y de servicios que fortalezca las inversiones privadas y fíjense nosotros sabemos que tenemos un fondo nacional de desastres naturales yo soy de Michoacán y si alguien conoce en estos momentos la situación de tiempos de cuánto se lleva nuestro gobierno federal en declarar un municipio en zona de desastre y el tiempo que se lleva también en que se aplique ese fondo pues en los tiempos está la clave porque son importantísimos lo que estamos tratando de hacer nosotros es que haya un fondo estatal de contingencias que se lo proponga el Congreso del Estado a la Secretaría de Turismo una llanta de refacción pues aunque no sea mucho pero que sirva para acudir rápidamente a todos aquellos prestadores de servicios hablamos del rescate de empresas afectadas por desastres naturales pero no nada más de rescates naturales contingencias perdón de desastres naturales sino también de contingencias sociales estamos metiendo como epidemias AH1N1 estamos hablando de la inseguridad metimos el vandalismo metimos manifestaciones primordialmente el fondo nacional de desastres creemos nosotros que es insuficiente los empresarios no pueden esperar a que se declare zona de emergencia aquí estamos pidiendo que los estados puedan intervenir de manera inmediata y también estamos tratando de que fortalezcan a sus artesanos es un momento en la historia de México muy importante donde tenemos un presidente de la república que le está apostando al turismo y esto se va a dar con una firma de convenio para fortalecer el cuarto eje del gobierno de la república el mejor ejemplo de la política transversal precisamente después del pacto por México se puede dar solamente si lo quieren creo que es y espero que ahí el senador me ayude para impulsar esto que ya está casi por terminar senador contamos con 28 firmas de los 28 presidentes de las comisiones de turismo del país me faltan dos nada más y ojalá nos puedan ayudar muchas gracias y estoy a sus órdenes muchas gracias al diputado marco trejo solo comentar que este foro realmente está siendo productivo y de verdad fue interesante ver y agradecer el tema donde vemos prácticamente a la mitad de la comisión de turismo del senado son cinco senadores que tenemos hoy muchas gracias por venir por hacer este caso y desde luego entrar a este debate que yo creo que es productivo para todos la senadora Angélica Araujo por favor muchas gracias muy buenas tardes a todos ante todo quiero agradecerle a Fernando Martín de verdad muchas gracias no solamente por la realización del foro sino por darnos la oportunidad yo estoy segura que el gobernador lo hará en su momento pero quiero agradecerles por darnos la oportunidad de que sea en este estado de que todos ustedes puedan visitarnos de que estén esta tarde con nosotros y la importancia que tiene sin duda este espacio como lo ha señalado el presidente de la Comisión de Turismo en el Senado y solamente no quiero ser reiterativa quiero decirles que he tomado nota puntual y aquí don Beppe se los ha comentado he estado muy inquieta sobre cuál sería la manera práctica en la que nosotros podamos coadyuvar con ustedes el Ejecutivo Federal está haciendo su trabajo está haciendo su tarea yo les quiero agradecer aquí ustedes lo han señalado y les quiero agradecer también el reconocimiento hacia el trabajo de nosotros lo que quisiera es que esto se transformara en la confianza de ustedes para que asistan ante la Comisión para que estén en constante comunicación con nosotros para que podamos nosotros seguir trabajando y ayudándoles a el principal objetivo que tenemos y que compartimos con el Ejecutivo Federal que es hacer del turismo de verdad una actividad que pues una herramienta económica y social para generar desarrollo e impulsar el crecimiento económico puntualmente ese es nuestro motor y ese es nuestro objetivo yo solamente quisiera decirle ya el presidente hizo una pues ahora sí que señalamiento de cada uno de los puntos especialmente en el tema de Fonatur estoy totalmente convencida y también la Secretaría de Turismo se los podrá señalar se está trabajando mucho en que realmente sea esa palanca que venga a respaldar los esfuerzos que ustedes realizan y estoy segura que vendrá a detonar y vendrá a ser un instrumento moderno con visión de futuro y que pueda a ustedes ayudarles y respaldarles en la inversión que ustedes realizan déjenme decirles que les quiero pues ahora sí que invitar a que mantengamos este diálogo yo sé que este es un ejercicio muy valioso que se hace al estar presente todos ustedes aquí pero pues quisiera que tuvieran la confianza de estar participando con las diferentes comisiones sin duda se quedaron temas como es la conectividad aérea como muchos temas que hemos podido saber de ustedes y que estén totalmente convencidos que estamos nosotros trabajando en el Senado y en coordinación con la Cámara de Diputados para lograr del turismo como ya lo señalé un motor económico y resaltar que por primera ocasión también estamos viendo el aspecto social y el aspecto de importancia que tiene para la problemática ustedes hablaban de problemas con el transporte pero así como ese tenemos muchos otros problemas en particular en el tema de la propiedad de los bienes yo estoy en la Comisión de Desarrollo Urbano y en la Comisión de Vivienda tenemos ahí el tema puntual de la propiedad de los bienes y estamos haciendo todo un análisis porque tiene toda una problemática social que necesitamos dejar muy clara y reglamentaria así que lo reitero estamos a sus órdenes y les agradecemos nuevamente aquí a Fernando a Cristina por supuesto a José la oportunidad que nos dan de charlar con todos ustedes y reiterarles la bienvenida a este nuestro estado y decirles que espero que este foro sea mucho pero muy productivo para todos ustedes y que no sea la única o la última vez que nos visiten muchas gracias muchas gracias les voy a pedir ahorita señores legisladores desde luego para poder más o menos ajustarnos a los tiempos una intervención solo de dos minutos disculpen la que se nos vino el tiempo encima Agustín Barrios Gómez diputado desde luego Agustín por favor prometo ser rápido si no tan breve como dos minutos acerca de lo que decía la maestra Cristina Alcayaga cambio al uso horario sí actividad prioritaria y ley general de turismo con sus reglamentos también impacto a los nuevos impuestos no de hecho que los extranjeros puedan comprar directamente propiedades en la franja fronteriza como logramos pasar para las playas el año pasado sí acerca de las visas que mencionó el señor Chapur en términos generales sí pero muy controlado hay que recordar que tenemos una frontera de tres mil kilómetros con el país más querido y al mismo tiempo más odiado del mundo y por lo mismo si esto fuera afectarnos un entre comillas turista árabe o de alguna nación que no ve con buenos ojos Estados Unidos y si era algo en Tijuana acabaría con 500 mil millones de dólares de comercio que tiene nuestro país con Estados Unidos entonces sí pero con controles efectivos que prácticamente debería de ser debería de convertirse en nuestro nuevo lema en el gobierno federal aquí tengo una relación de los esfuerzos de la comisión de turismo en la cámara de diputados no me voy a meter a él voy a seguir con el tenor de los comentarios que ya se recogieron por parte del empresariado recuerdo recientemente mientras que un grupo amplio de legisladores y funcionarios federales acudieron a FITUR en Madrid presenciando un despliegue importantísimo de un esfuerzo de México en el tema de turismo maravillosamente bien organizado y lo que trascendió en los medios fue precisamente este tema de las embarcaciones en nuestra única mención por lo menos de una cierta trascendencia fue porque le robaron la bolsa a la senadora Luis María Baristán que me da mucho gusto ver aquí con nosotros en el stand de México en Madrid el asunto de todo esto la noticia que fue que el SAT aterrorizó a unos pobres retirados estadounidenses asegurando estas embarcaciones y todo por no haber cumplido con este ridículo trámite que ya hemos mencionado y por cierto al mismo tiempo unos días antes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el único aeropuerto hub de nuestro país se incrementó repentinamente el TUA de manera unilateral y con una opacidad francamente muy vergonzosa entonces este tema que va a ser transversal efectivamente si va a ser transversal entonces que sea transversal podemos empezar podemos recoger todas estas propuestas y las tenemos que canalizar el ingeniero Arroyo nos agradecía el hecho de que logramos revisar la propuesta de ley hacendaria que prácticamente hubiera acabado con un sector entero de la industria turística yo le digo a Romarico como se lo dije en ese entonces que jamás debió haber sido propuesto en realidad ese es el problema constantemente nos estamos tratando de defender y no sabemos ni de dónde salen los golpes y quiero aprovechar la presencia del sector empresarial en este foro y pedirles que trabajemos juntos para identificar aquellas leyes y reglas que obstaculizan el desarrollo turístico sin aportar nada al pueblo mexicano y causan dolores de cabeza a quienes arriesgan su dinero en nuestro país sean estos nacionales o extranjeros entonces comencemos con una propuesta de distribución de inversión pública que nos quite esta zancadilla que menciona Romarico sigamos con propuestas para extirpar la tramititis que padece nuestro país en el sector servicios que incluye pero no se limita al sector turístico en fin hay que ir parejos como dijo nuestro amigo Jorge Hernández ya tenemos que atacar todas estas cosas como una política de Estado el 12 de mayo y con esto termino el 12 de mayo en el Palacio Legislativo de San Lázaro estoy convocando a un foro sobre la imagen de México me estoy convocando a la Secretaría Ruiz Macío al Secretario Mid de Relaciones Exteriores y al Secretario Guajardo de Economía además de expertos y empresarios la finalidad es generar de una vez por todas una política de Estado que de tal manera que todo esfuerzo que tenga que ver con este tema toral para nuestro país siga un eje rector entonces busquemos que una política de Estado con leyes y mecanismos que garanticen la continuidad para nuestro sector turístico también se pueda realizar yo eso es lo que invito a todos los presentes que hagamos en un futuro próximo tenemos el tiempo muy limitado en la 62ª legislatura así es que pongámonos a trabajar muchas gracias Gracias Agustina ahorita vamos a ir contigo Luz María que querías responder algo permíteme regresamos vamos a estar rápido con el senador Daniel Ávila por favor Daniel Ah sí bueno solo comentar los senadores que están Daniel Ávila Luz María Beristain senadora Angélica Araujo que ya tuvimos Fernando Torres ahorita regresamos pero bueno primero con Daniel Ávila por favor Don Fernando Martín muchas gracias por la invitación ajustándome a los dos minutos muy preciso Don José Chapul Saúl totalmente de acuerdo con usted con la propuesta que nos acaba de transmitir pero creo que hay que ir un poquito más allá el tren transpeninsular se está proyectando entre el estado de Quintana Roo y el estado de Yucatán la península de Yucatán por años y años y años ha estado alejada del centro de la república no podemos perder de vista a Campeche también tenemos que ver de manera integral a los tres estados de la península de Yucatán que en el caso del turismo los tres estados de la península tienen zona arqueológica maya entonces yo creo que en ese sentido hay que empujar por supuesto con todos los senadores integrantes de la convención de turismo con todos los diputados federales también de la comisión de turismo en cámara de diputados por medio de la titular de la secretaria de turismo federal para que la SCT la secretaria de comunicaciones y transportes también quizá no en el primer tramo pero si en el segundo tramo que incluya al estado de Campeche eso nada más para precisar en segunda para don Jorge Hernández de la Confederación Nacional Turística el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en el mismo evento en Cancún donde también nos hicieron la petición del reglamento de la ley general de turismo nada más que esa no es competencia del Congreso de la Unión el Congreso de la Unión la competencia es hacer leyes y el reglamento es responsabilidad del titular del Ejecutivo Federal en ese sentido en unas horas va a estar acá la secretaria de turismo federal Claudia Rumbasiu donde también podemos no solamente los legisladores sino también todo el sector turístico pues hacerle un exhorto de manera respetuosa para que a la brevedad salga este reglamento en favor de todos los turisteros en el caso de don Carlos Arceo del turismo médico totalmente de acuerdo en el caso específicamente de Yucatán mi estado pues hay muy buenos hospitales que mucha gente de otros estados del sureste de la república vienen aquí de Tabasco de Campeche de Chiapas vienen acá a consultar yo creo que así como Yucatán tiene este potencial del turismo médico y de salud hay otros estados a lo mejor del centro y del norte del país que se pueden impulsar muy fuertemente la marca del turismo de salud y ya para concluir porque ya me quedan 15 segundos el tema de la reforma al artículo 27 constitucional yo creo que ya está la minuta en la cámara de senadores nada más que hay que analizar y evaluar por los dos lados si es conveniente y no es que yo esté en contra de esta reforma del artículo 27 constitucional nada más aguas es para que los extranjeros compren en la franja que hoy está restringida el extranjero va a seguir comprando vía fideicomiso por una sencilla razón porque vía fideicomiso a los gringos por ponerles un ejemplo los americanos no le reportan a la hacienda de Estados Unidos sino pagan impuestos si empiezan a comprar ya con nombre y apellidos aquí en México pues ya la hacienda de Estados Unidos le va a decir ¿sabes qué papito? págame los impuestos de la propiedad que tienes en México eso es lo que hay que analizar nada más pero no es que yo esté en contra de la reforma por su atención muchas gracias muchas gracias diputada Gabriela Medrano por favor pues muy buenas tardes a todos primero quiero agradecer la invitación a este evento a Cristina Alcayaga y a Fernando Martí muchas gracias por reunirnos a todos aquí en este bonito estado de Yucatán nuestro vecino de Quintana Roo Don José Chapura teniendo a su tema del tren transpeninsular no es la primera vez que escuchamos una petición como esta sino que las hemos venido recibiendo desde el mismo día que se dio el anuncio de este gran proyecto de más de dos mil millones de dólares que sí es lo más grande que hemos tenido en la zona y que yo creo que vamos a tener en un buen rato entonces hay que aprovecharlo y sí estamos esperando ya tener una reunión la Comisión de Turismo con la Comisión de Comunicaciones y Transportes así mismo ya solicitamos la reunión con Carlos Almada el subsecretario de Comunicaciones y Transportes para tratar el tema y pues no está de más decir que el gobernador de Quintana Roo Roberto Borges él ya está en pláticas y trabajando con la oficina de la presidencia al ser este un compromiso presidencial y con el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza lo que nosotros también podemos hacer desde la Comisión de Turismo es promover un exhorto para todas estas peticiones y para darle un mayor peso a todo esto que nosotros estamos buscando que en primer lugar sería que este tren pues estuviera donde hiciera sus paradas donde más genera rentabilidad como son Chichen Itza como es Cancún entre otros nos llevamos esta y cada una de sus propuestas en el tema del uso horario como ustedes sabrán la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la legislatura anterior no dictaminó por falta de quórum generalmente cuando esto sucede es porque hay falta de consensos dentro de la misma comisión nosotros de todas formas estamos impulsando que se lleven a cabo ya las discusiones para entrar en el tema y poder llegar a un consenso es cuanto gracias 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 Gabriela fue la diputada Gabriela Medrano ahora sí la senadora Luz María Beristain por favor bueno pues aquí saludamos la décima segunda edición de este gran foro que realiza Fernando Martí felicidades a Fernando a Cristina a todos los aquí presentes por estar en este espacio bueno pues nosotros de manera muy responsable realizamos dos foros previos a este foro en Cancún con la comunidad estudiantil nos reunimos en la Universidad del Caribe y en la Universidad de La Salle con los estudiantes para ver todo lo que opinaban y para venir con cosas también tangibles bueno había una hay una preocupación muy seria y todos la conocemos por salvar Cancún hay un ambiente un poco deprimente en el primer cuadro de la ciudad de Cancún porque hay muchos locales cerrados muchos negocios se han ido a la quiebra muchos están tratando de rentar traspasar vender y nada más no sale entonces el tema es que la comunidad estudiantil me comentaba en este foro ya acusando directamente al todo incluido me decían es que a partir de que surgió el todo incluido la distribución de la riqueza ya no es tan equilibrada y tan justa se ha quedado en un sector de una manera más preponderante y para no perderme llegamos a estas conclusiones ahí yo les dije el problema es el modelo y la falta de planeación del destino no precisamente el todo incluido el problema de fondo es que el destino del destino no debió de haber sido una casualidad ni un resultado por agregación debió haber sido más pensado más planeado y dirigido hacia donde necesitamos que vaya debe quedar claro que quienes operan el todo incluido no lo hacen para dañar el destino o porque no quieran que el turista conozca o porque les preocupe su seguridad se trata de intereses comerciales los hoteles en Cancún llevan hacia el interior todos los atractivos que un turista encuentra fuera del recinto de hospedaje como serían las artesanías la cultura el folclor la comida tradicional indumentaria todos estos productos intangibles que los turistas deberían poder descubrir hacia afuera del destino como normalmente había sido siempre el turismo también era una experiencia intercultural en la que se intercambiaban cuestiones culturales y en un primer balance del todo incluido pues arroja resultados positivos en imagen y productos si bien el producto complementario tiene que desarrollarse más por un lado y mejorar por otro y debe diversificarse más la oferta quizá el problema del todo incluido es que trae aparejado un esquema de intermediación que no es precisamente que sea malo lo malo es el hecho de que esta intermediación se ha concentrado demasiado en pocas manos y ejerce demasiado control sobre el turista por lo tanto la libertad de decisión de este está condicionada lo que quiere decir que el tiempo libre del turista ya adquirió un valor para las intermediarias quienes lo tratan de cobrar pidiendo comisiones porque vayan a uno u otro lugar fuera de sus hoteles y avanzando hacia una estrategia ¿en qué quedamos? Número uno es necesario que en esta discusión de una mayor y más justa distribución de la riqueza en los destinos turísticos y aquí estamos hablando de Cancún que es la madre de todas las batallas porque creo que a partir de Cancún surgieron muchas cosas como la Riviera Maya y otros puntos importantes es necesario que entren los intermediarios de viaje y las formas de alojamiento hoteleras y no hoteleras porque también forman parte del problema es necesario tomar el control del mercado y de las comisiones establecidas para permitir el libre movimiento de turistas en el territorio este control sí debería considerarse indebido porque restringe el libre tránsito de los turistas y resta oportunidad a los visitantes debe proponerse un medio público o de libre acceso para que los ofertantes puedan dar a conocer sus productos y tengan la oportunidad de ser libremente seleccionados el turista no es propiedad de nadie más que del destino cada agente que interviene en la cadena es eso un eslabón y no se deben apropiar de él ni beneficiarse económicamente de su tiempo y debe poderse regular a todos los que participan en la cadena se debe ofrecer un intercambio justo de bienes y de servicios por bienes económicos y no generar especulación mucho menos manipulación en los templos disponibles del turista para no olvidar que el turismo ha sido una válvula de escape en este país muchos yucatecos aquí presentes como el señor Chapur Darío Flota los López Mena la familia de Paul Carrillo la familia del senador Félix González Canto su servidora bueno somos yucatecos que emigramos a Quintana Roo como parte de una válvula de escape como buscando una mejor economía y ahora eso tiene que seguir siendo no puede no en aras de generar un modelo en el que la privatización esté por encima de todo y en el que se regule todo en base a la oferta y la demanda como si nosotros también fuéramos mercancías y sólo impere la ley la ley de la selva y es sálvese quien puede y sobrevivirá el más fuerte no yo creo que los legisladores y todos los actores que somos turisteros estamos obligados a que el turismo siga siendo esa industria sin chimeneas que surgió también como un modelo de desarrollo social para generar esa válvula de escape en el que quepamos todos los sectores quiero sumarme a la iniciativa bueno quiero decirle a todos los que están preocupados por el tren que la semana pasada metí una iniciativa un exhorto al ejecutivo para que mandate al secretario de comunicaciones y transportes para que Cancún sea incluido dentro de esta ruta y estamos generando una consulta pública que se llama que me pregunten porque creo que la ciudadanía tiene derecho a opinar sobre el tema de que pase por Cancún el tren no somos nosotros esos contenedores a Punta Venado llegan puros contenedores somos seres humanos los contenedores no tienen que ser más importantes que los seres humanos las mercancías no tienen que ser más importantes que las personas hubo un desmantelamiento de la industria ferroviaria hace 50 años en aras de este modelo privatizador que predomina en la sociedad pero yo creo que este es un buen momento para que se le devuelva a la sociedad un medio de comunicación tan importante porque hoy en día la movilidad es un problema gravísimo así es que yo invito a los seis senadores yucatecos somos seis están Emilio Gamboa Félix González Canto Angélica Araujo Daniel Ávila la senadora Rosa Adriana su servidora a que no soltemos este tema y este tema no depende solo de nosotros si Enrique Peña Nieto quiere el tren va a parar en Cancún lo sabemos que el poder ejecutivo tiene una fuerza mucho más grande que el poder legislativo en México en México el presidencialismo es un caso único en el planeta así es que si la voluntad del presidente es que los cancunenses sean tratados de manera tan importante como los contenedores de Punta Venado vamos a tener tren en Cancún así es que que las conclusiones de esta mesa así como nosotros las legisladores las recepcionamos con muchas ganas de que prosperen también queremos señor Martí con mucho respeto que el ejecutivo que el señor Peña Nieto las conozca y que sepa que la voz de los quintanarroenses y de los peninsulares que vivimos aquí en la península de Yucatán es que a Cancún también llegue el tren y bueno accesos dignos a la playa Fonatur estoy de acuerdo aquí con mi compañero no podemos permitir que Fonatur siga siendo la inmobiliaria y que siga rematando los accesos dignos públicos a la playa los mexicanos tan siquiera a eso tenemos que tener derecho no tenemos derecho a salarios dignos como en Estados Unidos como en otros lugares bueno pues déjenos los accesos públicos porque hoy en día playa langosta playa tortugas por citarle dos de 20 las está rematando Fonatur lamentablemente y el tema del transporte para terminar el tema del transporte lo único que falta esperamos es voluntad de todas las partes que la mesa que se instaló para tratar este problema no deje de estar ahí tiene que estar siempre no sólo cuando haya un caos cuando hay un problema entonces vamos juntos por este tema del tren para que saquemos adelante este tema y que quede claro que el poder legislativo es importante pero también el ejecutivo gracias gracias Luz María Beristain muchas gracias y bueno escuchar a una secretaria de turismo siempre es importante en todo esto desde luego Vania que elegir por favor secretaria de turismo de Campeche Hola buenas tardes muchas gracias gracias por la oportunidad agradecerles a todos los que me han antecedido al señor Fernando Martí muchas gracias por la invitación y bueno por darnos la oportunidad de expresarnos y solamente una reflexión a nombre de mis compañeros secretarios cinco secretarios Campeche una servidora Yucatán Quintana Roo Tabasco y Chiapas y sólo comentarles a ustedes nuestras autoridades agradezco al senador la inclusión de mi estado en el tema del tren peninsular y solamente como reflexión y manera de pues de poder apuntar que más que competencia entre nosotros somos complementos estos cinco estados así nos queremos ver así queremos que nos vea el mundo el mundo maya si bien ha estado en muchos temas y en muchas mesas creo que no ha tenido la consolidación o no se ha logrado consolidar como un solo producto nuestros gobernadores por parte del gobierno del estado de cada uno de nosotros nosotros mismos estamos en la mejor disposición de trabajar y lo estamos logrando esperemos que ustedes que son nuestros representantes federales hagan lo propio y sean nuestros portavoces y de verdad que lejos de poder ser de ser competencia que nos vean como un complemento yo creo que destinos de primera y de segunda no existen en la medida de que unos son un poco más grandes que otros en materia de antigüedad y de promoción que le han venido dando diferentes destinos y los apoyos que los gobiernos que los federales que nos han antecedido se le hayan dado a cada destino creo que que estamos en un mejor en el mejor momento para México y sobre todo para poder detonar la península la península de Yucatán y el sur sureste de este país que créanme que nosotros tenemos una de las más antiguas historias de vida de los mexicanos y que bueno que ojalá de verdad con el apoyo de ustedes de nuestras autoridades podamos de verdad sacar el producto que lo estamos trabajando de manera muy seria y muy comprometida cada uno de nuestros gobiernos muchas gracias por la oportunidad y a sus órdenes en Campeche muchas gracias Vania y bueno ya para cerrar y ahora si no podemos tener preguntas y respuestas había aquí muchas participaciones pero yo creo que muy muy productivas e interesantes para cerrar por parte de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados el diputado Raúl Paz Raúl por favor muchas gracias agradezco antes que nada a Fernando a Cristina la invitación en nombre del diputado Rodolfo Obrador presidente de la Comisión estamos llevando los nueve puntos presentados por todos y el décimo que surgió de la liberación de visas pero si quisiera recalcar en tres puntos principalmente el primero lo que don Pepe Chapur nos explicó en relación al tren transpeninsular desde que este proyecto empezó a sonar se han manejado cuatro razones de las cuales a mi punto de vista el gobierno federal no nos las ha justificado el traslado de trabajadores yucatecos a Quintana Roo el aumento de pernocta de turistas en Yucatán gracias al tren el transporte de carga y también el aumentar turistas aquí a Yucatán vamos a hacer una reunión como bien decía Gaby con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que nos explique bien este proyecto las dudas que tenemos y las razones económicas turísticas sociales y ambientales de este proyecto estoy seguro que en el tema económico y turístico el tren tendría que llegar a Cancún entonces cuente con nosotros en la Comisión de Turismo que vamos a impulsar para que este tren y esta inversión tan grande y en nuestra tarea de fiscalizar el recurso llegue a la ciudad de Cancún porque ahí está el 80% de la actividad económica de Quintana Roo también me gustaría retocar un tema que Rafa mencionaba del artículo 27 fracción tercera de la zona restringida esta iniciativa es de un servidor junto con el diputado Mario Fabio y Cristina la vamos a impulsar para que el Senado ya la dictamine será mi trabajo convencer a Daniel pero eso lo veré aquí en Yucatán gracias a todos somos yucatecos y es más que nada certeza jurídica lo que le da a los norteamericanos fomenta la inversión está comprobadísimo que ciudades como San Miguel de Allende o Cuernavaca Morelos viven del turismo de segunda residencia que gasta más entre tres mil setecientos y cuatro mil trescientos dólares mensuales en la región y en lo particular Mérida de donde soy diputado creo que tendría una súper oportunidad en este sector y voy a hacer todo lo posible por impulsarla entonces cuenten con eso también y lo que ya tocaron Jorge tocaba del reglamento pues creo que ya fue platicado por varios legisladores es responsabilidad del gobierno federal pero también actualmente se está dictaminando una minuta del senado donde obliga que a los ciento ochento días del decreto se tenga que publicar los reglamentos de las distintas leyes y creo que eso va a ayudar a que ya pronto tengamos el tan famoso y esperado reglamento de esta ley pues agradezco en nombre de la comisión de turismo y del diputado Rodolfo Dorador la oportunidad y nos llevamos todos los puntos aquí para irlos discutiendo y nos ponemos a su disposición para cualquier trabajo que necesiten muchas gracias y buenas tardes gracias 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 gracias